¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Con ese servicio los estudiantes van a tener más acceso a la investigación. Hay que, bienvenidos, esa gestión por parte del Ministerio de la TIC. Podemos empezar a crear nuestras propias empresas. Empezamos creando, empezamos por Internet. A mis hijos también les va a servir porque van a tener, van a poder conectarse, van a poder conocer más del mundo. La llegada de Internet a esta comunidad me tiene muy feliz, ya que por medio de ella, como estamos en esta pandemia, puedo hacer mis trabajos con más facilidad. Por Internet lo necesitamos para las tareas de los niños más que todo, para comunicarnos con los profesores, para ver las noticias sobre las enfermedades de la pandemia de COVID-19. ¡Gracias!